El ideario de una nación Las mujeres de la independencia y sus contribuciones intelectuales Un programa especial de radioeducación y el Instituto Mexicano de la Radio Unidos por las audiencias Hola, ¿qué tal? Me da un gusto enorme saludarles hoy 15 de septiembre del año 2020 Y darle la bienvenida a mi colega Rita Abreu Con quien tengo el honor de compartir los micrófonos en este esfuerzo conjunto de radioeducación Y el Instituto Mexicano de la Radio Gracias por esta bienvenida, Ivette Mota Me encuentro muy contenta de estar en una estación tan querida como Radio Educación Y celebrar aquí el 210 aniversario de la gesta revolucionaria de 1810 Así que saludamos con muchísimo gusto y afecto a todos los que nos escuchan en la República Mexicana Así es, Rita Bueno, cabe recordar, amigos y amigas El simbolismo con el que está cargado este 15 de septiembre Para todas las mexicanas y para todos los mexicanos Pues celebramos la primera gran transformación política y social del país Para romper con el yugo con la corona de España Y alcanzar la independencia y la soberanía como nación Precisamente, Ivette, en ese contexto de la primera gran transformación de México Es que dedicaremos este programa a un tema usualmente poco recordado Que es la historia y sobre todo la participación de las mujeres en esta lucha por la independencia Así es, Rita, una historia olvidada y más allá que olvidada Poco recordada por la narrativa histórica, académica, literaria y hasta cinematográfica Cuyo primer plano ocupan Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero o Javier Mina A quienes ya conocemos Así pues, me complace dar la bienvenida a nuestras invitadas Dos historiadoras para hablar desde esta tribuna de mujeres De la participación femenina en la lucha de la independencia Me encanta presentar a Carmen Saucedo Zarco Ella es historiadora mexicana Es autora del libro Ellas que dan de qué hablar Las mujeres en la guerra de independencia Entre otras obras Actualmente labora en la conservaduría del Palacio Nacional En investigación y divulgación del patrimonio histórico y artístico Bienvenida, Carmen Muchas gracias Un gusto estar aquí con ustedes Saludamos también a Noemí Juárez Pérez, investigadora del INER Y curadora de las exposiciones Mujeres Forjadoras de la Patria Y Leona Vicario, la mujer fuerte de la independencia Es licenciada en educación secundaria con especialidad en historia Por la Escuela Normal Superior de México Sus líneas de investigación son la participación de las mujeres En las revoluciones sociales Y el género como categoría de análisis en la enseñanza de la historia Noemí, bienvenida Muchas gracias, saludos a todas y todos los que nos sintonizan Muchas gracias, Noemí Y bueno, ¿qué les parece, Carmen, Noemí, si empezamos por resumir El papel de las mujeres en la lucha por la independencia Desde cada una de sus visiones al inicio de este programa Platicábamos que este estudio y esta investigación Realmente ha sido reciente, digamos, más a profundidad Carmen, ¿qué nos podrías platicar? Bueno, que la participación de las mujeres es indudable Y no quiero limitarlo solamente al tema de que están a favor de la independencia Sino de que también participan activamente en contra Es decir, estamos hablando de mujeres politizadas Una politización que empieza a fines del siglo XVIII Un poco fomentado por este acceso de las mujeres Hacia una mayor cantidad de literatura A la lectura de gacetas, de noticias Que propicia la ilustración De tal manera que yo creo que es injusto dejar fuera también a las otras A las que estaban en contra Hay que integrar todas Porque eso también nos va a hablar Va a ser el contraste Para entender las que están a favor O por qué se oponen, ¿no? En el caso de ellas Ahora es un tema difícil de abordar por las fuentes Pero los historiadores tenemos que ingeniárnoslas Para, a través de documentos, cartas, poesía Hay poesía publicada por ellas Para sacar algunas conclusiones Puede ser un camino arriesgado, difícil, resbaloso Porque podemos sacar conclusiones muy fáciles O incurrir incluso en anacronismos Conforme a nuestros estándares actuales Poner etiquetas al pasado O a la actividad de estas mujeres Pero, vaya, sin duda están ahí Es cosa de hallarlas De hacer varias lecturas Los documentos ya mil veces publicados Mil veces citados Y, bueno, que ha habido historiadores Desde don Genaro García Principalmente hace más de 100 años Hace ya más de 110 años Que empezó el rescate de estas figuras Publicó una biografía de Leona Vicario Que un poco sigue vigente Pero que hay que ya renovar Y que sí hay nuevas aportaciones Acerca de su figura En fin, seguir estudiando Desde finales de 1800 Y principios de 1900 Fueron compilándose algunos documentos Algunos más realistas Algunos más literarios Acerca de la participación femenina En los acontecimientos políticos Y bélicos de este momento Noemí ¿Cuál sería tu opinión justamente Sobre la participación femenina En esta lucha de independencia? Muchas gracias Claro Por ejemplo Podríamos encontrar Uno de estos primeros trabajos Sobre la participación o biografías De estas mujeres Desde muy temprano Por ejemplo Con la publicación De El Pensador Mexicano Joaquín Fernández de Lizardi Estamos hablando 1825 Con el calendario De señoritas mexicanas Es decir Tan solo cuatro años Posteriores Al proceso de consumación Cuando ya estamos viendo Que hay biografías Que hablan acerca De esta participación Y a lo largo Pues vamos a encontrar Como bien menciona La doctora Carmen Saucedo Fuentes que se han ido recuperando Sin embargo También tenemos que tener Mucho cuidado en su trabajo Yo rememoro mucho La carta de Rita Pérez Que es una mujer Que fue capturada Y que ella insiste De hecho tenemos De propia pluma Donde ella dice Es que no sé por qué Me han capturado Si yo lo único Que a lo que me he dedicado Es hacer Las acciones propias De mi sexo Es decir Yo estaba muy tranquila Yo estaba muy en paz A mí ¿En qué me han involucrado? Si nosotros analizamos Esa carta Era de una mujer Que estaba detenida Trataba de convencer Al capitán De que la dejaran libre Aboga por sus hijos Y es ahí Cuando nos damos cuenta Que si yo me quedo Con solamente esa carta Digo bueno Ella se mantenía Porque de su propia voz Dice Estoy haciendo las acciones Propias de mi sexo Yo a mí no me involucré Es más Yo qué voy a saber De independencia De Estado Nada Pero analizando más La biografía De Rita Pérez Pues nos damos cuenta Que estaba colaborando Con Javier Mina Que estaba Que fue capturada Mientras Pedro Moreno Y Javier Mina Escapan Es decir Era una mujer Que estaba dentro De este círculo insurgente Que estaba dentro De las campañas Así es que Es muy importante En este sentido El trabajo Que se le hace A las fuentes Porque vamos a poder Encontrar Pues una variedad De participaciones Desde las que tomaron Las armas Que incluso tuvieron Grado de mando De tropa De capitana Como Manuela Molina Como correos Como espías Como conspiradoras Como protectoras Como propagandistas Es decir Los roles Y las actividades Van a ser Sumamente diversas Y como menciona También la doctora Carmen Muy importante No dejar de lado También a las mujeres Realistas Porque debemos De estudiar También las motivaciones Que a unas Las llevaron A enfrentarse A querer Esta separación Pero a otras En qué condiciones Vivían Que no permitían O no querían Que cambiara O no se diera Una ruptura Gracias Numi Juárez Pérez Es muy interesante Cómo han ido Surgiendo nombres Yo quisiera Que Carmen Saucedo Nos dijera A partir de Cuando empiezan Aparecer Nuevos nombres Y dejamos Los que siempre Estaban ya Muy presentes Como José Fortís de Domínguez Y Leona Vicario Creo que tú Ahí tienes un trabajo Me parece pionero En esta parte También Bueno No quiero colgarme Ese mérito Ya don Genaro García Había hecho Una Investigación Explorando Los Los expedientes De infidencias Entonces ya Conocíamos Muchos de esos casos Por eso yo titulo Mi libro Ellas que dan De qué hablar Es decir ¿Quiénes dan De qué hablar? Bueno Las mujeres que se salen De este orden Como mencionaba Noemi Es decir Que salen de sus casas Que se ponen Activas Que están participando Que están Este Visibles En la escena Pública Una escena Que les está Negada Este Vedada Y también Este Bueno Las recopilaciones Documentales Que se hacen Sobre todo La de Hernández Y Dávalos Hacia 1870 y tantos Ahí van Cartas Manifiestos Otros documentos En los que Encontramos nombres Y encontramos También Precisamente Manifestaciones En contra A favor En fin Mujeres Muy activas También Cartas Insurgentes Donde se refieren A sus esposas A sus amadas A sus hijas Ahorita no recuerdo El nombre Pero hay un insurgente Que se dirige Con mucho cariño A su esposa Como su insurgenta Entonces la palabra Es válida Ahora que Estamos En esto del género Y que hay que Hacer el femenino Insurgentes Suena muy Muy bello En fin Son cartas Que ya se conocían Son documentos Que estaban ahí Pero a los que Tenemos que regresar De tal manera Que Este Podamos entender De que otras formas Porque siempre Esperamos Verlas con las armas En la mano Y eso tiene que ver También con la imagen Que tenemos De las mujeres De la revolución La fotografía Ha impreso En nosotros Esa imagen Y hay que comprender Que en aquella época No había No solamente No había fotografía Sino que Se mencionaba Mucho menos La participación De las mujeres Si en la revolución Era un escándalo O levantaba Murmuraciones O Eran acreedoras A A calificativos Muy denigrantes Antes Lo era más Pero Y ya También lo mencionó Noemí El caso De estas mujeres Que andan a caballo Comandando Estas partidas También esos documentos Ahí están Y cuando estas mujeres Caen Prisioneras De los realistas Por ejemplo Recuerdo Una de estas mujeres Que está operando Por la zona De San Martín Texmelucan Cuyo padre dice Es que se dejó Llevar Por la pasión De su sexo Es decir La motivación De la mujer Es la pasión Es como esta acusación De Lucas Salamán A Leona Vicario De que Es que como las mujeres Somos apasionadas Pues nos dejamos Lanzar O nos vamos a lanzar A estas actividades Por Este Obedecer Más Al corazón O O al hígado Que se yo Que a la parte Pensante Entonces Así se justifica Su participación Y eso También las ha hecho Invisibles Porque Solemos Ponerlas En Las hemos puesto En ese cajón Hay que sacarlas De ahí Volver a leerlas Volver a Trabajar Gracias Carme Saucet Continuamos con la transmisión Del programa especial La participación De las mujeres En la lucha Por la independencia En el 210 aniversario Del inicio De la revolución De independencia Y retomamos La participación De nuestras invitadas Con una pregunta Ya que habíamos abordado Un poquito antes De ir a este corte Y es justamente Hablar de las particularidades De las llamadas Insurgentas Revoltosas Mujeres ilustres De la élite Incluso de las que Dieron de que hablar No todas eran mujeres De la élite No todas eran mujeres Ilustres Ya nos comentaba Carmen Acerca de estas mujeres Que no necesariamente Veíamos armadas Sino quizá Que también tenía Una participación También más estratégica Incluso desde sus casas Leía acerca De María Catalina Gómez Los Rondo Que ella pues Abateó En Acámbaro Y fue porque Ordenó a sus sirvientes Que impidieran El paso A los coches Realistas O sea realmente No la vimos En un escenario De guerra Pero con esa acción Bueno Fue importante ¿No? Carmen ¿Quiénes eran ellas? ¿Cómo se insertaron En la guerra De independencia No necesariamente Con estas acciones Bélicas? Bueno Yo hablaría primero De las conspiradoras Estas tertulias Estas juntas Secretas Que solemos ver Llenas de hombres ¿No? Por ejemplo No se habla O tenemos Muy poca noticia De qué mujeres Estarían participando En las tertulias En las juntas De abogados Por ejemplo De la ciudad De México En 1808 Cuando estalla Esta noticia De que los reyes Han sido prisioneros Que Napoleón Está en la península En España Y todo Toda esta conmoción Ahí debieron Haber andado Pero ya Es más sólida Su presencia O por lo menos Tenemos más noticia De su presencia En la conspiración De Valladolid En 1809 De tal manera De tal manera Que las esposas Las hermanas Las parientas De los Michelena De Obeso De García Obeso De la esposa Del cacique De uno de los caciques Indígenas De Valladolid Están ahí presentes Desafortunadamente En los monumentos O recuerdo Que se develó Hace 10 años Una placa Bueno En 2009 En Morelia Y a pesar De que los historiadores Ya habían hablado De ellas No aparecen En la placa No está su figura No hay una figura Femenina Entonces tendemos A pensar Que estos son Ámbitos exclusivamente Masculinos Y no sabemos De qué manera Con qué Con qué comentarios Podrían haber Hecho sus aportaciones Al pensamiento Pero lo que Sí podemos inferir Es que En el esfuerzo Por defender Estas ideas O en su participación Y comunicar Estas ideas A otras mujeres A la Estamos hablando De estas clases altas De mujeres De estas clases sociales De la élite Que podían haber Comunicado A otras Sus ideas Y también A sus sirvientes A sus hijos A sus parientes Y cómo convencerlas Porque aquí El lenguaje El convencimiento Para luego pasar A hablar De las seductoras Es Qué necesito Qué esfuerzo Intelectual Necesito Para convencer Y ahí se necesita Una base De pensamiento Y unas ideas Más o menos Claras Para poder Transmitir Esas ideas Y convencer De ser Del partido Insurgente ¿Quiénes eran Las otras mujeres Que no eran Parte de la élite Que no tenían Este acceso Digamos Y que también Formaron parte De este movimiento Bueno por ejemplo En la Ciudad de México Hay una gran red De mujeres Esto Se ha sabido Por estas Detenciones Que hay En 1810 De Mariana Rodríguez del Toro De Lazarín Que comanda Una conspiración Para secuestrar Al rey A cambio De la vida De Miguel Hidalgo Que había sido Aprendido Bueno esto ya es En 1811 Pero se nota Una red De mujeres Involucradas De todas las clases Sociales Porque llevan Mensajes Porque están Arriesgando Su integridad Su vida Y seguramente Algunas No sabían En qué se estaban Metiendo Pero muchas otras Sí Porque la motivación Y aquí vamos Al tema Del patriotismo Es un patriotismo En defensa De la Nueva España Porque En España Hay un Gobernante Que ha sido impuesto Por Napoleón Y hay que defender El territorio Hay que defender La integridad De Nueva España De tal manera Que es una obligación Se convierte Casi una obligación De súbdito En primer lugar Que luego Se transforma Ya En una conciencia Ciudadana O nacionalista Sobre El país De tal manera Que estos son Procesos también Que van caminando Poco a poco ¿No? Sucede en toda la sociedad O en parte Estas sociedades Y seguramente Y seguramente ocurrió Entre las mujeres Y yo quisiera Tocar dos puntos Con Noemí Juárez Pérez Uno Recordar que El gobierno De México Ha designado Que este sea El año De Leona Vicario El 2020 Y como Benemérita De la patria Entonces Bueno Me gustaría Que tú apuntaras Noemí Las razones Que le confieren A Leona Vicario Este lugar especial Y la otra Para aprovechar También tu experiencia Como maestra de historia Yo quisiera saber Si todo esto Que se está hablando Aquí en esta mesa Ya está En los libros De textos Si ya están Están incorporados Nombres Ya sabemos Como bien lo señalan Las dos La historia No se ha acabado De escribir Están ustedes Armando este Rompecabezas Donde aparecen nombres Donde las vamos Conociendo más Donde la sugerencia También es Volver A todos esos documentos Entonces Son dos Dos dudas O dos Apuntos Que yo quisiera Noemí Juárez Pérez Que nos Hicieras por favor Las explicaciones Respectivas Claro que sí Sobre Leona Vicario Y este año declarado 2020 Año de Leona Vicario Estamos acostumbrados A que sean Conmemoraciones Por ejemplo 2019 En el centenario Del fusilamiento Emiliano Zapata Podremos decir Que 2020 No hay Una fecha Cerrada Sobre Leona Vicario Es decir Una conmemorativa A su nacimiento O a su muerte Entonces Podemos asegurar O podemos inferir Que es En un sentido Más de reivindicación De la participación De las mujeres Dentro de esta Primera transformación Porque No se da No es un año Cerrado En 1820 Leona estaba Viviendo en el exilio En la ciudad de Toluca Después de que Se le otorga el indulto Y tiene prohibido Regresar a Ciudad de México Pero no estamos Abordando un año Específico De la participación De su lucha Durante Durante todo este proceso La importancia Yo creo De colocar un nombre Y un apellido Es que a la vez Este nos deje hablar De todas esas Otras mujeres Que participaron Dentro de este proceso De independencia Es decir Que Leona Vicario Le dé nombre y apellido A ese ciento de mujeres De las que hemos estado Comentando durante Este programa Para reivindicar La participación De las mujeres Dentro de un proceso Histórico sumamente importante En la conformación De nuestro país Entonces Que Leona sea también El pretexto Para hablar De Josefa Martínez Para hablar De Carmen Camacho De Prisca Marquina De Gertrudis Bocanegra De María Tomás Esteves De María Ignacia Rodríguez Etcétera Es decir Tenemos De las mujeres Que envenenaban Tortillas Para los realistas Aquellas que no tenemos Un nombre y un apellido Pero que Que también Leona sea Ese pretexto Para que podamos ir Hablando De todas ellas Porque normalmente Como mencionaban Hace un momento Nos enfocamos En estas mujeres De la élite Y eso es muy importante Que cuando hablemos De historia de las mujeres No van a ser Como las mujeres En colectivo De forma general Hay que abordar Su situación Socioeconómica Y cultural Es decir Podemos conocer Más de la vida de Leona Porque era una mujer culta Que tenía un acceso Económico y social Sabía leer y escribir Podemos conocer Sus pensamientos Podemos conocer Sus motivaciones Pero a todas aquellas Cientas de mujeres De las villas Y en los pueblos Muchas veces se habla De ellas a través De que estaban Transgrediendo Ese deber ser Sus noticias Son a través De lo que las autoridades Realistas Escribieron sobre ellas Pero lamentablemente Estas fuentes De las que hablamos También en un inicio Pues difícilmente Podemos ver Qué las motivaba Cuáles eran Sus argumentos Sus justificaciones Para poder Involucrarse En este movimiento Entonces Esto es algo Muy importante Las fuentes Pues la mayoría Las recuperamos De estas mujeres En cuanto a La enseñanza De la historia También es un Un tema Muy importante Porque Leona Hace una defensa Pública En 1831 En 1831 Con Lucas Salamán Cuando se le acusa De que Se incorpora Por este heroísmo Romancesco Por estas pasiones Amorosas Yo en 2014 Estaba leyendo Un libro de divulgación Y decía Andrés Quintana Roo Y su prometida Leona Vicario Es decir Han pasado O sea Lo que ella misma Estuvo defendiendo Y luchando Para que se desligara Esta motivación Es algo que seguimos Replicando En materiales Educativos En materiales De divulgación Y creo que este También es un Muy buen momento Para romperlos Porque Ligamos las acciones De las mujeres En función del Con quién Y no del por qué A la propia Josefa La tenemos Vinculada Al corregidor Pero ella Se mantuvo Todavía en una lucha Posterior A aquel mensaje De la conspiración Descubierta Entonces Creo que hay que Revisar Libros de texto Materiales educativos Y todas aquellas Representaciones Que tenemos De la historia Como bien mencionaba La doctora Carmen Placas Morales Monumentos Hay que ver Cuántas veces Aparecemos Y cómo Aparecemos Porque Yo veía Por ejemplo Este mural Tan emblemático El retablo De la independencia De Ogorman Y aparecen mujeres En efecto Pero a qué acciones Están reflejando Cómo se aparecen Y qué mensaje Nos están dando Qué mensaje Le estamos dando A la población De educación básica De nivel medio superior Sobre estas participaciones Y de ahí Yo creo la importancia De estas conmemoraciones De estos eventos Y de que Se lleve A estas mujeres Al espacio público Porque nuestra memoria Colectiva debe de ir Subsanando Esa brecha histórica Que tenemos Ir incorporando A las mujeres En la memoria Colectiva del país Lo que mencionas Noemi Es súper importante El poder empezar A ser incluyentes Y empezar a contar La historia De las mujeres Desde la visión De las mujeres Ahora actualmente Justamente Carmen Ya tenemos Un minutito Si nos puedes Platicar Tú has escrito Que las mujeres Insurgentes Son más justo Que una pintura O un monumento Es como Debemos ver A las mujeres En la historia Las mujeres Insurgentes Particularmente Si es que La construcción Que nos hemos hecho De estas mujeres Ha sido muy parcial Y a pesar Como Noemi Ya lo refirió De que muy tempranamente Se publicaron O se dieron a conocer Los méritos De ellas Y que a lo largo Del siglo XIX Diversos autores Estuvieron Hablando Principalmente De Leona Y de Josefa Ortiz Este Se les ha puesto Siempre Para remarcar El sitio De la mujer Que terminada Una guerra La mujer Debe regresar Al comala La escoba Los chiquillos O a lo que tenga Que hacer en casa ¿No? Por eso Esta Estas manifestaciones De Leona Vicario En los 30 Defendiendo Su postura Y diciendo Que sus decisiones Las tomaba ella Por sí misma En ese sentido Si hay que dejar Claro Que Las mujeres Tienen voluntad Que las mujeres Tienen decisión Que en efecto Están Desgraciadamente Sujetas A muchos Impedimentos El marido La opinión Pública Los prejuicios Que se yo Tantas cosas Pero Que eran Capaces Y Lo seguimos Siendo Porque seguimos Luchando Por ello Por Ganarnos Ese sitio Esa voz En la escena Pública Pues le pediríamos También En un minuto A Noemí Que cerrara También esta charla En el entendido Que nos está Quedando claro Que participan Muchas de ellas Por esta convicción Por este Activismo Voluntario ¿Cuál sería tu conclusión Noemí Juárez Pérez? Que es importante Visibilizar La participación De las mujeres En todos los Procesos Históricos Necesitamos Referentes Históricos Qué importante Que te des cuenta Que hace 200 años Había una mujer Comandando tropa Que había mujeres Siendo Escribiendo Redactando Siendo correos Siendo espías Es decir Que siempre hemos estado En el espacio público Y que el espacio público También nos pertenece Y que necesitamos Visibilizar Para que Nuestras niñas En un México Tan convulso En la actualidad Para las mujeres Vean Que siempre hemos estado Ahí En la lucha Por nuestros ideales Y derechos Pues muchísimas gracias Amigos Amigas Hemos dado Esta rápida Pincelada A la historia De las mujeres Insurgentes En el entendido De que ya son También las insurgentas Desde luego En este 210 aniversario Del inicio De la primera Transformación Política y social De México Ivete Así es Rita Carmen Noemí Pues llegamos Al final De este programa Especial Dedicado a la Participación De las mujeres En la lucha Independencia Esperamos Que haya más Programas Así justamente Para poder darle Esta visibilidad A las mujeres Les recuerdo El nombre Del libro De Carmen Saucedo Zarco Ellas que dan De que hablar De que hablar Las mujeres En la guerra De independencia Y también Les recomiendo Puedan consultar El libro Historia De las mujeres En México Editado por El Instituto Nacional De Estudios Históricos De las revoluciones De México Está en línea Para que justo Podamos empezar A conocer La historia De las mujeres Contadas por la historia Y seguir dándole Visibilidad Rita Pues nos despedimos Y yo agradezco Estar en esta mesa A nombre de El Instituto Mexicano De la radio Y se despide De ustedes Yvette Mota Por Radio Educación Muchas gracias En la operación técnica Fortino Longines Y Marco Esteves Asesoría histórica Salvador Castro Musicalización De Oscar Guerra Redes sociales Roberto Hernández Asistencia de producción Alma Lilia Martínez Conducción Rita Abreu E Yvette Mota Producción De Mario Ledesma El ideario De una nación Las mujeres De la independencia Y sus contribuciones Intelectuales Un programa especial De Radio Educación Y el Instituto Mexicano De la radio Unidos Por las audiencias